Patricia Donoso no es quien ella dice ser, participó en el reality Hijos de Papá. Coged asiento, tomad aire e intentad estar en un lugar acolchado, porque os vais a caer de espaldas cuando leáis esta noticia. Porque sí, queridos, la mujer del momento, de la que todo el mundo habla, tiene un pasado en media sed de lo más impactante. Patricia Donoso, la nueva reina de las redes sociales y la mujer que ha puesto en jaque a José Ortega Cano, estuvo participando hace nueve años en un conocido reality show de cuatro, donde la vimos acompañada de su exmarido, Julián Donoso. Hablamos de Hijos de Papá, aquel programa de televisión que presentaba Luján Arguelles, y en el que un grupo de ninis mimados tenían que dejar a un lado su vida de lujo, y glamour para bajarse al barro y trabajar como el que más. Lo recordamos. Patricia Donoso participó en Hijos de Papá. Seguimos en shock, de verdad. No os podemos explicar lo que hemos sentido al ver cómo era la nueva reina de Telecinco hace una década. Para empezar, la que ahora se llama Patricia Donoso, era Jessy.e, cuando participaba en el programa de cuatro. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.